Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la causa de Moica es la resistencia ante la estructura de esa sociedad inmoral. Y que, bueno, ya esta resistencia viene basada prácticamente a través de la historia. Ya empezamos desde nuestras raíces que son los indígenas. Luego los afrodescendientes que estuvieron luchando duro contra esa esclavitud. Luego nuestros próceres. Y actualmente pues nos sentimos comprometidos con esa resistencia de mantener lo nuestro. Nosotros siempre tratamos de colocar en alto lo que es nuestro llano. Todo lo que nosotros mantenemos, nuestra esencia. Pero para nosotros ser original es tener siempre, siempre, siempre la esencia que nos cautiva pues lo motiva, como decir, es la mística. De resistir a toda esa miseria humana. Hemos sido criticados por esa parte, no, por el tipo de música y todo eso. Pero esta lucha, esta lucha que se tiene por este tipo de música, por este género. Es por eso mismo, porque fuimos víctimas de lo que es todo eso, de lo que es la ciudad en concreto. Pues esa estructura de la sociedad nos mantiene indignados, pues porque es algo supuestamente moral. Pero que para nosotros es una inmoralidad. Nos consideramos un colectivo que nos reunimos, tratamos ideas y las proyectamos como música, como una herramienta para proyectar nuestras ideas y las luchas que nosotros queremos desarrollar. Como somos acá de Barinas, que dicen, bueno, ustedes, ustedes son, no son llaneros pues, y que hacen tocando eso, tan agresivo, eso prácticamente es de otro país. Pero esa indignación que es, que inspira ese género, es lo que la mística que nos mueve acá y como nos sentimos víctimas de la misma ciudad, del concreto. Entonces es como una acción y reacción, es como la reacción de esa imposición que nos han colocado.